Va a ser un cambio de pitch Batea Luis Pablo Acosta, le tira, levanta un fly Al Ray Filma, atrás Alex Kemmer, sigue atrás La pelota se lo llevó en claro, picó, dio contra la cerca Pedro Luis para la tercera El bateador siguió para la segunda, aquí viene el tiro Y lo esperaron Otra vez el brazo de Alex Kemmer Llegó con fuerza, con tiempo para ponerlo out Hasta tercera Pedro Luis, pero es el importante Segundo, Adalini Por eso incluso, aunque no esté bateando Ahí lo mantiene Carlos Martí Oye, hoy es el día de Kemmer Se ha acostumbrado Bueno, y él disfruta los tiros, hay que ver Después que lo pusieron out Hizo una especie de Usain Bolt De hecho es un riesgo Usted puede decir, pero es que realmente Para sacarlo out tenía que ser el tiro que hizo Y no es el primero que vemos Que bien los jugadores Jugó a mano limpia Si efectivamente los playbots industriales Le capturado, fíjense que a mano limpia Vean el tiro Arriba de la base ¡Gracias!